Pajarito Pequeñito Pajarito Pequeñito Científicos me dicen Roquilino, sí señor Roquilino, lino, lino Roquilino, tejedor Roquilino, tú que te des En tu vuelo encantador Mil historias, mil poesías Volando atrás y adelante Ven y baila en mi tarima Con tu volar elegante ¿Por qué andas por tantas flores? Ven dímelo por favor Ven dímelo por favor ¿Por qué andas por tantas flores? ¿Acaso buscas en él? ¿Por qué andas por tantas flores? Ven dímelo por favor Voy volando por el mundo Buscando algo que comer Y ahí en las flores Encuentro dulce en el tarque beber Voy compartiéndole polen Cada flor visitaba Y así voy polinizando Toda esta selva floreada Roquilino, lino, lino Roquilino, tejedor Roquilino, tú que te des En tu vuelo encantador Mil historias, mil poesías Volando atrás y adelante Ven y baila en mi tarima Con tu volar elegante Dime entonces Troquilino, bandanguero volador Bandanguero volador Dime entonces Troquilino Dime, dime cuántas flores Te has posado Picador Dime entonces Troquilino, bandanguero volador He probado He probado mi estimado La espiga roja y ardiente La gran seiva majestuosa Y el colorín colorado He probado tantas flores Rosadas y anaranjadas Y hasta he perdido la cuenta De esas bellas perfumadas De esas bellas perfumadas Troquilino, lino, lino Troquilino, tejedor Troquilino, tú que te des En tu vuelo encantador Mil historias, mil poesías Volando atrás y adelante Ven y baila en mi tarima Con tu volar elegante Y de esas bellas rojas No 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 Gracias por ver el video.